¡Muy buenos días mis niños y niñas! ¿Cómo están chicos? Nos volvemos a encontrar después de muchos días de descanso, chicos. Bueno, empezamos un nuevo mes. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién me dice qué mes estamos empezando? A ver. ¡Ah, muy bien! El mes de noviembre, chicos. Entonces, el día de hoy estamos martes. Muy bien, martes 2 de noviembre. Bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar una actividad de aprendizaje muy bonita que sé que a ustedes les va a gustar. Ya vamos a trabajar lo que es el área de psicomotriz. Ya el día de hoy nos vamos a mover, vamos a mover nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escuchar en primer lugar unos audios, ¿ya? Luego yo les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Entonces, empezamos con el primer audio. Sí, a ver, todos atentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos con el segundo audio. Ahora, el siguiente audio. Ahora, atentos, vamos con el cuarto audio. Y ahora, con el último audio. A ver, todos atentos. Muy bien, chicos. Muy bien, hemos escuchado. ¿Cuántos audios? A ver. Muy bien. Cinco audios. Chicos, muy bien. Se ve que están muy atentos. A ver, ahora yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. A ver. A ver, estos audios que hemos escuchado, estos ritmos, ¿ya? ¿A qué danzas, qué danzas pertenecen? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas de estas danzas pertenecen? Ah, muy bien, la danza de la selva. Muy bien. ¿Otra? A ver, ¿otra danza que han escuchado? De la marinera. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? El guayno. El guayno. A ver, estamos por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a recordar. Muy bien. El guaylas. Muy bien, el guaylas. La salsa, me dice, ¿hemos escuchado salsa, chicos? ¿La salsa es una danza? No, ¿verdad? No, la salsa no es una danza. Y no hemos escuchado la salsa. A ver, ¿qué otro ritmo hemos escuchado? Otro ritmo peruano, porque estas danzas son peruanas, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué otro? El vals. Muy bien, muy bien. Nos falta uno, chicos. ¿Cuál es? Ah, el festejo. Muy bien. ¿Cómo me dice? El que bailamos. Ah, ¿y el que baile yo? Ah, ve que recuerda. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, son cinco danzas peruanas. Cinco ritmos peruanos que hemos escuchado el día de hoy. ¿Sí? Entonces, chicos, el día de hoy, nuestro propósito es, van a bailar diversos ritmos peruanos. Y lo van a representar los movimientos que hemos realizado, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a bailar estos ritmos peruanos. Y luego lo vamos a representar, ¿sí? A ver. A ver, pero antes de eso, chicos, me estaba olvidando. Vamos a escoger tres ritmos peruanos, ¿ya? Yo les he mostrado cinco ritmos peruanos, pero vamos a escoger solo tres. A ver, ¿qué ritmos peruanos a ustedes les gustaría bailar? A ver, a ver, vamos a escuchar, ¿ya? A ver, ¿cuál? El festejo, ¿ya? Uno, el festejo. ¿Qué más? ¿Qué otro ritmo les gustaría escuchar? La marinera. Ya, la marinera, bien. Están de acuerdo todos, ¿verdad? La marinera y el festejo, ¿sí? Ya, otro ritmo que les gustaría a ustedes bailar. Ah, de la selva. Muy bien. Estos ritmos, ya, los vamos a bailar entonces, ¿sí? Entonces, las de la... ¿Ve este ritmo de la anaconda? Porque lo han escuchado. ¿A qué región pertenece? A lo de la selva. Muy bien. La marinera. La costa. Muy bien. Y el festejo. ¿También quieren bailar el festejo? Ya, entonces, ¿también a qué región pertenece? Ah, muy bien. A la costa. Ya, entonces, vamos a bailar estos ritmos, pero a los que ustedes han escogido. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, vamos a... Yo les voy a mostrar una imagen, ya, y me van a decir a cuál de estos ritmos que ustedes han escogido pertenece. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar esa imagen. A ver, ya. Muy bien. Ya han visto esta imagen. A ver, ¿a qué ritmo les pertenece? ¿A qué danza? A la marinera. Ya, entonces, vamos a bailar la marinera. Ustedes... A ver, muy bien. La marinera se baila con el pañuelo y con el sombrero. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Todos listos? Vamos a empezar a bailar ya la marinera. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio para poder bailar libremente. ¿Sí, chicos? Entonces, chicos, ya listos. Chicos, entonces, como dicen, se baila con el pañuelo. Entonces, miren, por acá yo tengo mi pañuelito. Voy a... Van a bailar ustedes libremente, ¿ah? Van a moverse por todo su espacio, ya, libremente. No es necesario que hagan lo que yo estoy haciendo. Yo voy a bailar de acuerdo a como yo quiera, este, moverme, ¿ya? Yo puedo desplazarme por toda mi sala, ya, diferente. No van a hacer lo mismo que yo. Ya, chicos, entonces empezamos, ¿sí? No, 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 no. Muy bien, chicos, miren, yo he bailado mi marinera de esta manera. A ver, díganme ustedes, ¿de qué forma me he desplazado? ¿Hacia dónde me he desplazado? Ah, muy bien, hacia adelante. ¿Qué más? ¿Qué otro movimiento has hecho? Ah, me he dado vueltas. Ya, muy bien. Ah, en forma circular. Bien, chicos, ¿qué más? A ver, ¿qué parte de mi cuerpo utilicé? Mis manos, muy bien, oí libremente mis manos ¿Qué más? ¿Qué otra parte de mi cuerpo he utilizado? Mis pies, muy bien chicos, ¿ya? Entonces ahora vamos con la siguiente imagen y ustedes me van a decir, ¿sí? Ah chicos, pero antes de eso ¿Qué? A ver, este ritmo, ¿no? De la marinera ¿Cómo lo he bailado? Rápido, lento ¿Cómo? A ver Muy bien, lento, ¿verdad? Es un ritmo lento, ¿ya? Entonces ahora vamos a, ahora sí, ahí con el siguiente Con la siguiente imagen Ahora, observenla Muy bien chicos, a ver, ¿qué han observado? Ah, una bicha con plumas Ya, ¿y a qué danza le pertenece? Ah, muy bien, a la danza de la selva De la anaconda Muy bien, entonces vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar y yo también igual voy a bailar libremente, ¿ah? ¿Ya? No es necesario que la bailan así como yo Muy bien chicos, ¿hacia qué lado me he estado moviendo? A ver, ¿cómo me he desplazado? Hacia un lado, hacia un lado y hacia el otro lado, muy bien ¿Qué más? Hacia adelante, hacia atrás Muy bien chicos, han estado atentos, muy bien Muy bien, ahora sí, empezamos ahora Les voy a mostrar la última imagen, a ver A ver, ya, muy bien A ver, ya observaron, a ver, ¿qué han observado? Un cajón Ya, un cajón ¿Y en qué ritmo peruano se utiliza el cajón? Muy bien, el festejo Entonces vamos a bailar entonces El festejo Yo voy a bailar a mi manera chicos Ustedes pueden desplazarse libremente No es necesario que lo hagan mejor que yo Ya, empezamos ¡Muy bien! Muy bien Ya me desplacé yo A ver, ¿de qué manera me he desplazado chicos? Igual, ¿no? De un lado al otro lado Muy bien, ¿qué más? Muy bien, también me he dado una vuelta He girado No es cierto Muy bien chicos Entonces, yo he hecho estos movimientos ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Miren por acá Bueno, yo ya lo tengo listo chicos Miren, yo aquí los he representado Acá en mis tarjetitas ¿Ya? Yo tengo tarjetas ¿Ya? De los movimientos que he realizado al bailar Miren por acá Aquí tengo mis tarjetas ¿Ya? Ahora, estas tarjetitas Yo las voy a guardar en mi cajita de sonidos ¿Sí? Yo los he dibujado Pero ustedes pueden utilizar plastilina Ya, también pueden utilizar plastilina Pero yo los he dibujado Ya, entonces mis tarjetas Que yo he dibujado ¿Ya? Son los desplazamientos que he hecho Al momento de bailar Ya, estos ritmos peruanos ¿Sí? Y ahora estas tarjetitas Yo las voy a colocar En mi caja de sonidos Bueno chicos Entonces, el día de hoy Hemos bailado Diversos ritmos peruanos ¿Ya? Y los he representado Yo lo he hecho a través de mis De un De mi dibujo ¿Sí? Ya, entonces chicos Espero que hayan entendido La actividad de aprendizaje Del día de hoy Ya nos vamos a ver Entonces, el día Jueves chicos ¿Ya? Se me cuidan bastante Los mando un besito Para cada uno de ustedes Y un fuerte abrazo De oso Nos vemos hasta el día Jueves chicos Chao